¿Qué nos puede brindar detalles de esta importante presentación de su libro? Mirá, lo más importante es que me encontré con gente de toda la vida al tratar de manifestar en este libro la historia de mi pueblo, de mi departamento, de los antepasados, de la gente que trascendió de ese departamento. Bueno, una manera de expresar gratitud, porque al principio no era un libro sobre mí, sino sobre todas las vidas de todos los que conocí, que las interpretamos ahí. El haberme encontrado con mucha gente de la infancia que no veía y el haber estado acompañado por Daniel Tamirano, esta figura muy popular del canto argentino que se tomó su tiempo ahora de venir a acompañarme. Muy contento, una buena asistencia, creo que fue una presentación agradable y bueno, sigue uno haciendo cosas, pese a que ya uno cumple 70 años. Periodista, escritor, bueno, estamos observando que la gente se lo está llevando al libro, pero su firma también es algo importantísimo. Y la gente le gusta, uno no es nadie, pero le gusta que firmen, que les queda un recuerdo del libro. A mí también me gusta pedir siempre que me firmen los libros. ¿Cómo nació esta idea? ¿En qué se inspiró? Porque todo escritor se inspira. Me inspiré en la historia del pueblo, de mis abuelos, que fueron dos personajes bastante particulares. En el libro hay más cosas de ellos, y bueno, hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, el intendente Mendoza se llama Ulpiano, y muchos preguntaban por qué se llama Ulpiano. Yo cuento la historia del primer Ulpiano que fue fusilado en España. O sea, tiene muchas cosas el libro importante que yo quería rescatar. Y mis perenes, no tenía la idea hace mucho, hice otro antes y después, bueno, tocó presentar este. Y ahora, bueno, ¿cuáles son los pasos a hacer con el libro? No, el libro está en venta acá y lo voy a vender en San Carlos también, para que la gente que quiera tenerlo allá lo vende Cuspi, en la librería de Buenos Aires, que está ahora en Mendoza. Y bueno, ahí estamos. Está el otro libro de Jessica Marco acá en la feria, que se vende todo a beneficio de ella, que es bueno que la gente lo sepa para darle una mano a Jessica, ¿no? Usted que está tan cerca de ella ya. Eso mismo, bueno, y va a resaltar, nosotros que estamos en la zona este, una ayuda importante para la boxeadora de San Martín. Sí, sí, iba a venir, pero estaba con angina, con gripe. Yo quería que viniera para, bueno, decir todo esto que dije de ella, y que la gente pudiera colaborar. Gracias.